Con el número 1 de la Asociación Choapa Con los guinetes Félix Vargas y Nelson Vargas En requisito y cara corta Con el número 2 de la Asociación Choapa Reinaldo Álvarez y Luis Fernando Esquivel en Bracero y Domingo 7 Con el número 3 de la Asociación Choapa Cristian Pastén y Héctor Pastén en Revoltoso y Socavón Con el número 4 de la Asociación Choapa Matías Rivero y Luis Hernández Emprendado y Consejo Con el número 5 de la Asociación Choapa Héctor Quijanes y Víctor Huerta en Capricho y Facundo Con el número 6 de la Asociación San Felipe Patricio Galá y Fabián Galás en Borracho y Travero Con el número 7 de la Asociación Meli Villa Criadero Arroyos del Cardal con los guinetes José Miguel Arroyo y Nicolás Arroyo En vino blanco y consentido Con el número 8 de la Asociación Choapa Gastón y Gustavo Cortés en Faisán y Afanado Con el número 9 de la Asociación Choapa José Alejandro Vicencio y Raúl Morales en Premisa y Don Lalo Con el número 10 de la Asociación Valparaíso Juan Pablo Echeverría y Julio César Toro en Agradecido y Campesino Con el número 11 de la Asociación Choapa Criadero Quebrada de Angostura con los jinetes Ignacio Núñez y Juan Francisco Silva En Don Tilo y Guarañazo Con el número 12 de la Asociación Concepción Cristian Matius y Leonardo Urra en Estrellón y Cardonal Con el número 13 de la Asociación Petorca Juan Pablo Durán y Galindo Fernández en Balazo Y el Jorge Con el número 14 de la Asociación Choapa Juan Carlos Salinas y Leonardo Araya en Surcador y Justamente Con el número 15 de la Asociación San Felipe Pedro Antonio Pizarro y Jerry Tapia en Compadrito y Penacho Con el número 16 Mauricio Vargas y Tito Chávez en Que Pintoso y Salamero Con el número 17 de la Asociación Petorca Cristóbal Rojas y Enrique Zamora en Corcovado y Estilo Con el número 18 de la Asociación Petorca Luis Alberto Hernández y Juan Carlos Zapata en Tincado y Atento Con el número 19 Ricardo Barrasa y Ricardo Tapia en Estudiante y Rotundo Con el número 20 de la Asociación Santiago Alejandro Arias y Marco Antonio Díaz en Risueño y Acorralado Con el número 21 Pedro Morel y Luis Díaz en Abolengo y Albeiro Con el número 22 Gonzalo Campo y Saúl Rojas en Templaito y Nubarrón Con el número 23 Juan Carlos Cepeda y Cristóbal Valencia en Barrendero y Bicentenario Con el número 24 de la Asociación Petorca Mariano y Patrick Colipe en Viernes Santo y Payador Con el número 25 de la Asociación Quillota Luciano Araya y Patricio Pacheco en Mal Tiempo y Reflejado 26 Roberto Rivera y Luis Chávez en Trobador y Cacharpeado Con el número 27 Tomás Riquelme y Christopher Silva en Asisea y Político Con el número 28 de la Asociación Petorca Carlos Andrade y Víctor Aravena en Vaso Chico y Sacristán Con el número 29 Sergio Venenciano y Joan Robles en Charrua y Fantasma Con el número 30 Jorge Valles y Patricio Ledesma En Ferrero y Charlatán Con el 31 de la Asociación San Felipe Claudio Cos y Álvaro Mondaca en Espectador y Encanto Con el número 32 de la Asociación Choapa Criadero Quebrada de Angostura Gilberto Carmona y Juan Carlos Mondaca En Agallado y Lindo Día Con el número 33 Camilo Esquivelli, Francisco Esquivelli, Pintoso y Morenazo Con el número 34 de la Asociación Chacabuco Luis Gaete y Aldo Zamorano en Parlandero y Audaz Con el número 35 de la Asociación Santiago Sergio Vicencio y Sergio Vicencio en Importado y El Novio Con el 36 Javier Ollanedel y Eitor Ollanedel en Patachueca y Canoso Con el 37 Pablo y Máximo Orellana en Puro Amor y Don Matocho Con el 38 Fabián Orellana y Len Núñez en Quijostezco y Chocolate Con el número 39 Carlos Felipe y José Manuel Hermosillo en Garabato y Arrogante 40 Luis Vázquez y Jorge Figueroa en Paso Hondo y Chamanto Con el número 41 Criadero Cabilo Len Cristian Lemus y Alfonso Dain En Gran Rotito y Gran Domingo Con el 42 Rodrigo Araona y Jadro Valencia en Farolito y Río Báquer Con el número 43 Alberto Carmona y Franco Catalán en Desprecio y Jolgorio Con el 44 Arturo Pinto y Ricardo González en Tío Pedro y Hechicero Con el número 45 De la Asociación Los Andes Franco Aguilera y Ángelo Aguilera en Misterioso y El Grillo Con el 46 Marco Antonio Acevedo y Jimmy Adazmen Ayayay y Malgenio Con el 47 Luis Reyes y César Núñez en Repentino Y Keulo Con el 48 Javier Vicencio y Lindomar Alvarado en Tornado Segundo y Porqué Y con el número 49 Ricardo Lemus y Jorge Huerta en Don Chololo y Viviolo Estas son Las 49 golleras participantes de esta serie De Caballos Al siguiente llamado Las primeras 15 golleras deben hacer ingreso a la Media Luna Personal de Puertas Tomar sus puestos Capataces a la Media Luna Está por comenzar esta serie de caballos Aquí en el Rodeo Interasociaciones de Salamanca En breve se realiza el segundo llamado A la Media Luna Vamos haciendo ingreso a la media luna Las primeras 15 colleras Con el número uno De la asociación Choapa Félix Vargas Y Nelson Vargas En requisito y cara corta Con el número dos De la asociación Choapa Reinaldo Álvarez Y Luis Fernando Esquivel En Bracero y Domingo Siete Con el número tres De la asociación Choapa Cristian Yector Pastén En Revoltoso y Socavón Con el número cuatro De la asociación Choapa Matías Rivero y Luis Hernández Emprendado y Consejo Con el número cinco Hector Quijanes y Víctor Huerta En Capricho y Facundo Con el número seis De la asociación San Felipe Patricio Galá y Fabián Galá En Borracho y Trabero Con el número siete Con el número siete De la asociación Meli Pilla Criadero Arroyos Juan Pablo Echeverría Juan Pablo Echeverría y Julio César Toro En Agradecido y Campesino Con el número once Criadero Quebrada de Angostura Ignacio Antonio Núñez Y Juan Francisco Silva En Dondilo y Guarañazo Con el número doce De la asociación Concepción Cristian Matius Y Leonardo Urra En Estrellón y Cardonal Con el número trece De la asociación Petorca Juan Pablo Durán Y Galindo Fernández En Balazo y El Jorge Con el catorce Juan Carlos Salinas Y Leonardo Araya En Surcador y Justamente Y con el número quince De la asociación San Felipe Pedro Pizarro Y Jerry Tapia En Compadrito y Penacho Estas son Las primeras quince Coyeras señor Capatás Que deben estar Dentro de la media luna Señor Capatás Pegue sus coyeras A la piñadero Y no trabajar caballos En la cancha Durante todo el desarrollo De la serie Mantener totalmente Despejada la visión De las banderillas El primer animal Se corre A tres vueltas En el apiñadero Capatás Capatás Pegue las coyeras A la piñadero Señor Capatás La banderilla La banderilla De la mano adelante Por favor Enderezarla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos listos Señor Capatás Y en el nombre de Dios Vamos corriendo Vamos corriendo Corre La collera Número uno De la asociación Choapa Félix Vargas Y Nelson Vargas En requisito Y cara corta A la puerta Álvarez y Esquivel Se preparan Pastén y Pastén Detenga la carrera Detenga la carrera Capatás El más colorado Va para afuera Ese va para afuera Ese va para afuera Sentada En la calle Y hasta Y el marido Amarillo Decía Quien pudiera Ver un vuelo A tus brazos Vida mía A tus brazos Vida mía ¡Ale! Música Ya que ninguna razón, ya que ninguna razón, me descone tus amores, me descone tus amores, mándame por portadores, mándame por portadores. Lo toman de la vuelta el Torín con tres puertas en el apiñadero. Suspiró en el corazón, sentada en la que ya está, y un pajarillo decía. ¿Quién pudiera dar un vuelo a tus brazos, mía mía, a tus brazos, mía mía? ¡A la vuelta arriba! Y en el marco musical de esta serie de caballo nos acompañan Carmencita Valdés y el arpa de Gonzalo Pinochet, para quien solicita un fuerte y cariñoso aplauso. ¡Buenas tardes! ¡Qué linda jornada para todos ustedes! ¡Bienvenidos! Un punto bueno. Dos puntos malos. 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 No y yo suelto en la tajada, dos puntos malos. Gracias por ver el video. 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 Dijera un punto malo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sere un punto. Gracias por ver el video. Dos puntos. Gracias por ver el video. 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 Un punto. Dos puntos. Dos puntos malos. Gracias por ver el video. Sereo punto. Atajada. no definía. Un punto. Un punto bueno. Un punto bueno. Un punto bueno. Un punto bueno. Atajada. Atajada. Héctor Quijan. Y Víctor Huerta. Y Víctor. A sesión. ически. Hay que ver. Hay una cosa. Qué afectada. Es siSD Sprday. Uranus. Un punto bueno. 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 1 punto bueno 2 puntos malos 2 puntos malos 2 puntos malos 2 puntos malos Consecuencia de mi querer se burló el picarón sin conciencia. Consecuencia de mi querer se burló el picarón sin conciencia. A la puerta, criadero, arroyos del cardal, se preparan cortés y cortés. Vicencio y Morales a la hueita. Cabatás, velo y yo. Por orden del señor Cabatás, el novillo va compuesto. Y la paloma blanquita, el tordo dicen que es negro. Y la paloma blanquita, mis penas son amarillas. Y la paloma blanquita, porque mi suerte es maldita. Temprano canta la diuca y el chuncho habla anochecer. Y a todas horas yo canto para olvidar tu querer. Salen con un oído nuevo con tres vueltas en el avión. La paloma blanquita, mis naranjas. Me echaran tiempo. Música Un punto bueno. Un punto bueno. Fuera zona. Dos puntos más. A los corredores que deseen participar de la serie de yegua se encuentran abiertas las inscripciones. A los corredores que deseen participar de la serie de yegua se encuentran abiertas las inscripciones. La serie de yegua se encuentran abiertas las inscripciones. Cuatro puntos, bueno. Cero puntos. Carrera, corrida, tres puntos buenos. Corre la collera número siete de la asociación Meli Pilla. Criadero Arroyos del Cardal con los jinetes José Miguel Arroyo y Nicolás Arroyo. En vino blanco y consentido. A la puerta Cortés y Cortés se preparan Vicencio y Morales. Echeverría y Toro Arroyo. Un punto bueno. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Y... De la parte  Except Criadero Criadero... A la parte siguiente. Criadero. Música El novillo costó a Andrés Salida un punto malo. Música Dos puntos malos. Música El portero de la mano adelante hasta que no esté cantada la última atajada debe mantener la puerta abierta. Música Carrera, corrida, cuatro puntos malos. Corre la carrera número ocho de la asociación Choapa. Gastón y Gustavo Cortés. En Faisan y Afanao. A la puerta Vicencio y Morales se preparan Echeverría y Toro. Que día de lo quebrada de angostura la güey. Punto malo. Música Genial punto malo. Capataz ve el jinete. Música Música A la luz alegre como el vientre y como el mar. Música 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 Serio mundo. Serio mundo. Serio mundo. Serio mundo. Tres puntos buenos. Carrera, corrida, cuatro puntos buenos. Corre la carrera número nueve de la asociación Choapa. José Vicencio y Raúl Morales en premisa y Don Lalo. A la puerta Echeverría y Toro se preparan Criadero Quebrada de Angostura. Mathew Siur Galahueipo. Un punto bueno. Dos puntos malos. Arráncate palomita, arranca del cazador. Arráncate palomita, arranca del cazador. Abre tus alas y al vuelo, abre tus alas y adiós. Abre tus alas y busca, y busca, busca el amor. Abre tus alas al vuelo, abre tus alas y adiós. Abre tus alas y busca, y busca, busca el amor. Ay, el amor, el amor, el amor, el amor. En la amargura y dolor. Amor que limpia el alma del lodo, llena de gozo el dolor. Ay, el amor, el amor, el amor. En la amargura y dolor, amor. Que limpia el alma del lodo, llena de gozo el dolor. Cero puntos. Carrera, corrida, cuatro puntos malos. Corre la collera número diez de la asociación Valparaíso. Juan Pablo Echeverría y Julio César Toro, en agradecido y campesino. A la puerta, criadero, quebrada, angostura, se preparan Matius Yurra. Durán y Fernández Salahuey. Cuando la flor de tus sueños perfume tu corazón. Cuando la flor de tus sueños perfume tu corazón. Detento el ovalor. Detento el ovalor por Dios. Un punto bueno. La dicha que da el amor. Detento el ovalor. Detento el ovalor por Dios. Detento el ovalor por Dios. Detento el ovalor y atrapa. La dicha que da el amor. Cuatro puntos buenos. Cero punto. El amor regula el dolor, amor. Que limpia el alma del lodo. Llenar de gozo el dolor. 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 Endondilo y Guarañazo A la puerta Matius y Urra Se preparan Durán y Fernández Salinas y Araya A la vuelta Punto malo Punto malo por golpear el novillo en el apiñadero Tijera un punto malo Dos puntos malos Salinas y Araya Tijera un punto bueno Cero punto Carrera corrida un punto malo Corre la collera número 12 De la asociación Concepción Cristian Matius y Leonardo Urra En Estrellón y Cardonal A la puerta Durán y Fernández Se preparan Salinas y Araya Pizarro y Tapia A la vuelta Pizarro y Tapia Punto bueno Tijera en zona de postura Un punto malo Pérdida de carreras Al otro lado Ese animal Punto malo más Por salir de la apiñadera Tijera en zona de postura Urra No de mi Pizarro y Pinero No de mi ¡Espéritas! No das en un suelo Sello punto. Cuando se pierde el fila tras la montaña y se llena de sombra y sonar, surgen como fantasas de sus escondos todos los sueños míos que no se van. Este camino al de este de la montaña que tantas veces juntos nos dio reír. No sabe cómo se mueren las esperanzas. No sabe cómo se mueren las esperanzas. Camino confidente de tus amores. Si tú no se lo dices, lo diré yo. No sabe cómo se mueren las esperanzas. No sabe cómo se mueren las esperanzas. No sabe cómo se mueren las esperanzas. Que tantas veces juntos nos dio reír. No sabe cómo se mueren las esperanzas. 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 Le diré yo... Gracias por ver el video. Cuatro puntos buenos. El novio cayó y nos fue enquinchado, cero puntos. Gracias por ver el video. 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 Punto malo. Tijera un punto malo. Punto malo. Tijera un punto. Caballo derecho en la atajada, cero puntos. La atajada nos definía, cero puntos. La atajada nos definía. Carrera, cero puntos. Punto malo. Corre en la atajada. Carrera número 15 de la atajada, cero puntos. Caballo. 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 ¡Suscríbete al canal! La noche pasó, la luna se fue, los pajaritos cantan, los pajaritos cantan. Lo toman del torín con tres vueltas en el apiñadero. La luna se fue, los pajaritos cantan, los pajaritos cantan, los pajaritos cantan. La luna se fue, los pajaritos cantan. La luna se fue, los pajaritos cantan, los pajaritos cantan. La luna se fue, los pajaritos cantan. Cero puntos. Tres puntos buenos. Carrera, corrida, cuatro puntos buenos. Corren la collera número dieciséis de la asociación Choapa. Mauricio Vargas y Tito Chávez en que Pintoso y Salamero. A la puerta Rojas y Zamora se preparan Hernández y Zapata. Barraza y Tapia a la vuelta. Barraza y Tapia a la vuelta. Un punto bueno. Cero puntos. Atajada no definida, cero puntos. Capatá, vea el jinete. Capatá, cubete con el jinete. ¿Cómo se encuentra el jinete, señor Capatá? Cero puntos en la atajada. El accidente se produjo después de la atajada. Carrera, corrida, un punto bueno. Capatá. Capatá, autoriza a Don Tito Chávez a salir de la medialuna para que sea revisado por el paramédico. Corre, la collera número diecisiete de la asociación Petorca. Con los jinete Cristóbal Rojas y Enrique Zamora. Encorcovado y Estilo. A la puerta Hernández y Zapata se preparan Barraza y Tapia. Arias y Díaz a la vuelta. einige foundationas Petorca. Haria, haria, haria. Ya da, hay, hay. Minideria debe la renoita. Vuelta atrás en la piñadera, un punto malo. Dos puntos buenos. El novillo cortó banderas de salida, un punto malo. Y el fin pidear de escuelas, que zumban los oídos, como notas melodiosas, alegrar en el campesino. En Voltura, un punto malo, perdida de carrera, puerta y ese guacho. La carrera corrida, un punto malo. La carrera número 18 de la asociación Choapa. Luis Alberto Hernández y Juan Carlos Zapata, entincado y atento. A la puerta Barraza y Tapia se preparan Arias y Díaz. Morel y Díaz a la vuelta. Un punto bueno. Con las gotas de rocío y la luna que en su rayo. Dos puntos malos. La banderilla acá para atrás. En sus vingos bien plantados. Con el zapato y bestia, que abuman los novillos. Por sentencias escabrosos, sin fijarse en su destino. Tijera en la tercera tajada, un punto malo. Carrera, un punto malo. Carrera, un punto malo. Dos puntos malos. Corre la carrera número 19 de la asociación Choapa. Ricardo Barraza y Ricardo Tapia en estudiante y rotundo. A la puerta Arias y Díaz se preparan Morel y Díaz. Campos y Rojas a la vuelta. Campos y Rojas a la vuelta. Campos y Rojas a la vuelta. Un punto bueno. Serio punto. Para pasear. Te llegué, es punto bueno. Atajada no definía, cero punto. Carrera, corrida, cuatro puntos buenos. Corre. La collera número 20 de la Asociación Santiago. Alejandro Aria y Marco Antonio Díaz, en risueño y acorralado. A la puerta Morel y Díaz se preparan campos y rojas. Cepeda y Valencia a la huey. Un punto bueno. Cero punto. Pueblito de mis amores, te quiero con gran pasión. Por algo tienes la fama de ser tan lindo con tu ilusión. Por algo tienes la fama de ser tan lindo con tu ilusión. Qué lindo se ve mi pueblo. Tere, es punto bueno. Dos puntos buenos. Dos puntos buenos. Carrera, corrida. Seis puntos buenos. Corren la collera número 21 de la Asociación Choapa. Pedro Morel y Luis Díaz, en Abolengo y Albeiro. A la puerta Campos y Rojas se preparan Cepeda y Valencia. Colipe y Colipe a la huey. Vuelta a traer en la piñera, un punto malo. Colipe y Colipe a la izquierda. Las cadenas. Cero puntos. Las cadenas. Cero puntos. Ya no puedo, ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo. La batajada no definida. Cero puntos. Ya no puedo, ya no puedo. La carrera corrida, un punto malo. Corre la collera número 22. Gonzalo Campo y Saúl Rojas en Templaito y Nubarrón. A la puerta, Sepe de Valencia, se preparan colipe y colipe. Ahora ya hay pacheco. Ahora wey. Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Un punto bueno. Dos puntos malos. 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 Suerte, amor, tuya, 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 tuya. Suerte, amor, tuya, 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 tuya. Suerte, amor, tuya. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Corre la collera 24 de la Asociación Petorca. Mariano y Patric Colipe en Viernes Santo y Payador. A la Puerta Araya y Pacheco se preparan Rivera y Chávez, Riquelme y Silbalahueite. Un punto bueno. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Se harán Petorca. Se harán Passover. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Tijera, un punto malo. 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 Corre la collera 25 de la Asociación Quillota. Luciano Araya y Patricio Pacheco en mal tiempo y reflejado. A la puerta Rivera y Chávez se preparan Riquelme y Silva. Andrade y Aravena la hueita. Punta bueno. Punta bueno. Atajada no definida, cero puntos. Tijera, un punto malo. 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 Gracias. 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 Carrera, corrida, cuatro puntos buenos. Corre la carrera número 26 de la Asociación Choapa. Roberto Rivera y Luis Chávez entrobador y cacharpeado. A la puerta Riquelme y Silva se preparan Andrade y Aravena. Venenciano y Robles a la vuelta. Desolada tu ausencia me tiene Pareciendo mi bien sin cesar Y tu nombre a mi memoria pierde Con la sed insaciable de amar Y tu nombre a mi memoria pierde Con la sed insaciable de amar Punto bueno. Es en vano el sufrir Es en vano el llorar No hay consuelo que calme mis penas Tu cariño no puedo olvidar No hay consuelo que calme mis penas Tu cariño no puedo olvidar Dos puntos malos. Un saludo a Jorge Campos quien lo está viendo desde Chañaral, Tercera Región. Fuiste dueño de todo mi amor Fuiste dueño de todo mi amor Y al recordar esas dulces caricias Siento un fuego en mi corazón Siento un fuego en mi corazón Es en vano el sufrir Es en vano el llorar No hay consuelo que calme mis penas Tu cariño no puedo olvidar No hay consuelo que calme mis penas No hay consuelo que calme mis penas Tu cariño no puedo olvidar Cero punto. Carrera corrida, un punto malo Corre la collera 27 de la Asociación Choapa Con los jinetes Tomás Riquelme y Cristófero Silva En Asisea y Político A la puerta Andrade y Aravena Punto malo Veneciano y Robles se preparan Valle y Le Desmalagüe ¿Qué cambio no sabes quiénes? ¿Qué motivos te he dado al mamina? Para hacerme así padecer ¿Qué motivos te he dado al mamina? Para hacerme así padecer Es en vano el sufrir Es en vano el llorar No hay consuelo que calme mis penas Tu cariño no puedo olvidar No hay consuelo que calme mis penas Tu cariño no puedo olvidar Dos puntos malos Gracias. Tijera, un punto malo. 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 ¡Suscríbete al canal! Un punto bueno. ¡Suscríbete al canal! Un punto bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Envoltura, un punto malo. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Corre la collera 33 de la Asociación Choapa. Camilo y Francisco Esquivel en Pintoso y Morenazo. A la puerta, Gaeta y Zamorano se preparan Vicencio y Vicencio. Oh, ya en Edel, yo ya en Edel, a la wey. Punto malo. Punto malo. Y los campos, centenarios de colchagua, suelcados de Alameda, pondrás a mi piel. Cero punto. Cero punto. Un rosario de estrellas, juega en las palmas de Santa Cruz. Cero punto. Carrera, corrida. Tijera, un punto malo. Corre la collera número 34 de la Asociación Chacabuco. Ubica este y Aldo Zamorano en Parrandero y Audaz. A la puerta, Vicencio y Vicencio. Se preparan, oh, ya en Edel, yo ya en Edel. Tijera, un punto malo. Oh, ya en Edel, yo ya en Edel, a la wey. Cuando yo muera, sofré las penas de arena. Mis penas y mis sueños se irán a duermecer. Y silenciosa, a revelar mis sueños, en esta tierra magia, que me vio nacer. Una Santa Cruzana, espuelas vienes, para siempre duro. Por dejar la plata viva, por los plateros de Santa Cruz. Tres puntos buenos. Y dejo a ti el costrino, que los caminos dañacen luz. Un rosario de estrellas, juega en las palmas de Santa Cruz. Tres puntos buenos. Atajada no definía, cero puntos. Tres puntos buenos. Carrera, corrida, cinco puntos buenos. Corre, collena número 35 de la Asociación Santiago. ¡A ti, salen! Sergio Vicencio y Sergio Vicencio, ni importado, y el novio. A la puerta, Ollana y Edel, y Ollana y Edel. Se preparan Orellana y Orellana. Orellana y Núñez, a la wey. A la puerta, Ollana y Edel, y el novio. Un punto bueno. Cero puntos. Y que hay en la taja, un punto malo. Dice mi mamá, tienes que estar diciendo, caramba, repada, guagua. Ahora está de paseo, caramba, dice mi mamá. Oye, suelta en la taja, dos puntos malos. Caramba, con el encargo. Copas desplendidas, caramba, con el encargo. Carrera, corrida, dos puntos malos. Corre la collera, número 36, de la asociación Choapa. Javier, Jector, Ollana y Edel, en patachueca y ganoso. A la puerta, Orellana y Orellana. Se preparan Orellana y Núñez. Hermosilla y hermosilla la wey. Punto malo por golpear el novio en el amiguero. Se apagaron los farones, la muchacha se ha marchado, y lloramos un día y allá. La muchacha se ha marchado, y lloramos un día y allá. Cero punto. Cero punto. Ya no hay guapos ni galanes. Se apagaron los farones, y lloramos un día y allá. Ay, se murió la caja. Dijería en la atajada, un punto malo. No hay guapos ni galanes. Al paraíso llora, la atención rosa se ha marchado. Se ha apagado la jardina. Y noches famosas. Y noches famosas. Y noches famosas, y noches famosas. Y noches famosas se am key dann. Todas las marifosas, Halloweenos se han cantado. Llora un piano dolido, los piano cocidos. No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Se le informan los señores corredores que deseen participar de la serie de yeguas Se encuentran abiertas las inscripciones Un punto bueno Se le informan los señores de la serie de yeguas Cero puntos Tres puntos buenos Carrera, corrida, cuatro puntos buenos Corre, la collera número 38 de la asociación Choapa Fabián Orellana y Len Núñez en Quijotesco y Chocolate A la puerta hermosilla y hermosilla se preparan Vázquez y Figueroa Criadero Cabilolén a la hueita 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 A Mario Chacón A Mario Chacón que nos está viendo desde Copiapó Un saludo enorme, un saludo fraterno a la tercera región Copiapó, región de Atacama En la penitenciaría Ladrillo llora su pena Cumpliendo injusta condena Punto bueno Tijeranzón y Postura Un punto malo, perdida de carrera Al otro lado, ese animal Punto malo más por salir de la piña Tijeranzón y Postura Tijeranzón y Postura Ladrillo está en la cárcel El barrio lo extraña Sus dulces serenatas Ya no se oyen más Los chicos ya no tienen Su amigo querido Que siempre monedita Le estaba al pasar Los jueves y domingos Se ve la viejita Llevar un paquetito Al que presentar De vuelta la viejita Los niños preguntan Ladrillo cuando sale Solo Dios sabrá Solo Dios sabrá Tijer en la cancha Un punto malo El día que es con un baile Cero punto Cero punto Un compadrón molestaba A la que ya era su amor Jugando entonces su vida En duelo criollo ladrillo Cero punto Le sepultó su cuchillo Partiendo en el corazón Ladrillo está en la cárcel El barrio extraño Sus dulces serenatas Ya no se oyen más Carrera correa Correa dos puntos malos Corre la collera Número treinta y nueve De la asociación Choapa Carlos Felipe Hermosillo Y José Manuel Hermosillo En caravato y arrogante Al que preso está A la puerta Vasque y Figueroa Y se preparan Criadero Cabilo Len Maraona y Valencia La güey Ladrillo cuando sale Solo Dios Sabrá Un punto bueno Dos puntos malos 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 Gracias. A Cristian Robles, que nos ve desde la región de Los Ríos, desde San José de Mariquina. Un saludo fraterno desde aquí de Salamanca. Cierre, portero. Van buscando la segunda. Portero. 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 Portero, punto bueno. Portero. 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 Cero punto. 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 punto punto. Cero 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 punto. Cero. Cero punto. 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 Cero punto.